En efecto, yo comparto la totalidad de las expresiones de Romeo Vázquez Velázquez. Realmente estamos repitiendo la misma crisis anterior, nada más que con un discurso diferente, pero siguiendo los mismos pasos, nada más que ahora con abuso legal, pero tomando totalmente la espalda de los problemas principales del país. El problema económico, la situación económica de Honduras es desesperante en este momento. Y segundo, dándonos un mensaje que me parece extraño. Mientras Estados Unidos denuncia a un empresario de la Costa Norte, inmediatamente se inicia todo un proceso de desprestigio de las instituciones, de los titulares buscando resultados, exhibiendo cosas internas del Estado que se manejan en privado y nunca de manera pública para no volver a hablar del tema del narcotráfico. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Esto no le parece un poquito raro a usted? Usted dijo antes que parece que las escuelas están haciendo legal, aparentemente legal, no, pero están violando la Constitución. Las acciones que se hacen son violatorias de la Constitución, porque lo que hicieron con la Corte Suprema es violando la Constitución. Lo que están haciendo ahora con la Fiscalía, según muchos entendidos en la materia legal, es violatoria de la Constitución también. Entonces, vemos nosotros que en vez de fortalecer a las instituciones, se están debilitando. ¿Por qué se debilitan las instituciones? Porque hay un fin, y ese fin, obvio que está relacionado con el fin político. Yo lo estoy viendo claramente, que aquí la situación es compleja en Honduras, por eso tenemos que salir fuertes los hondureños a defender al país. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está sufriendo, está sufriendo por falta de seguridad, y no se va a combatir la inseguridad cuando se están haciendo cosas, improvisaciones en ese sentido, porque no va a venir alguien de la noche a la mañana, cuando ya solo faltan siete meses para que este gobierno finalice, va a resolver el problema de seguridad, porque es un problema serio que tenemos. Entonces, lo normal es que los que están adentro ya conocen la situación, y hay que darles todo el apoyo necesario, porque las estrategias que establecen claramente un propósito, pero también en diferentes maneras, pero también establecen los recursos, y un mando único para poder dirigir una operación y dar resultados positivos. Pero así como van, los resultados no se van a dar. Y tenemos nosotros gente que está sufriendo, sufriendo por un empleo, sufriendo por la pérdida de un ser querido. Tenemos nosotros cuántas familias enlutadas tenemos en Honduras. Según datos estadísticos, en los últimos 10 años, más de 50 mil personas han muerto. ¿Cuántas familias enlutadas? Y lo multiplicamos por siete, más de 300 mil familias enlutadas. ¿Y cuántas tenemos nosotros de familias sufriendo por falta de un empleo? Otros muriéndose de hambre. Los ancianitos en la calle pidiendo. Los niños descuidados en la calle. Tenemos nosotros situaciones complejas que deberían estar ellos buscándole solución, y no estar viendo cómo quedarse en el poder o mantenerse en el poder. Ya lo demostraron en las elecciones internas. Entonces yo creo que debemos salir los hondureños, levantarnos, unirnos. Por eso es que yo estoy invitando a todos los hondureños, que nos unamos para que luchemos por sacar adelante este país, que lo amemos, que no lo miremos desde el punto de vista político, sino que lo miremos desde el punto de vista patriótico. Que es un pueblo que está sufriendo, que necesita alguien que le tienda una mano. No necesitamos nosotros ninguna dictadura, ni de derecha, ni de izquierda, para poder sacar nuestro país adelante. Lo que necesitamos es tener un corazón, pero un corazón de carne, dispuestos a luchar, pero no quererse mantener en el poder para enriquecerse, porque se ha confundido, la clase política en el país ha confundido lo que es la política. Hablan de una ciencia de negocios, ahora prácticamente ya no es una ciencia de servicio. Entonces esas cosas hay que verlas, hay que denunciarlas y hay que invitar a nuestra población a que nos unamos todos independientemente. Yo no estoy hablando aquí en este momento como político, sino que estoy hablando como un hondureño que estoy viendo el sufrimiento de ese pueblo, que estoy viendo la necesidad que tenemos nosotros de hacerle frente a la problemática y no estar viendo las cosas desde el punto de vista político. Porque según el análisis estratégico, los indicios son racionales. ¿Hacia dónde vamos? Yo soy un hombre que estuve preparado para las crisis y analicé y viví y vi la crisis del 2009. Entonces ahora yo tengo los suficientes elementos de juicio y suficiente gente analizando esta problemática, viendo que el país no va por una buena dirección, sino que lo estamos llevando a situaciones más complejas. Probablemente al jugar al cielo de la Navaja lo llevemos a un estado completamente, a un estado fallido, donde se pierda la ingobernabilidad. Usted lo dijo anteriormente, ni la tierra, como decía Alejandro el Grande, ni la tierra puede tener dos soles, ni Asia puede tener dos reyes. Lo mismo decimos nosotros aquí. Ni la tierra puede tener dos soles, ni Honduras puede tener dos presidentes. Debe haber uno nada más que coordine las diferentes acciones. Y yo por eso les hago un llamado respetuoso. Porque yo sé que muchas cosas se han hecho, pero en general vemos una situación compleja en el país y sobre todo en el ámbito de la clase política. Yo creo que por eso la propuesta debe ser clara de los hondureños, de generar una nueva clase política, de crear una nueva clase política en el país, una clase política educada, una clase política capacitada, para que pueda dirigir los destinos del país y no como lo están haciendo ahora, sobre la base de improvisaciones, imagínense, sobre la base de decretos, sobre la base de comisiones. Se ha perdido el respeto a la ley, se ha perdido la jerarquía, se ha perdido la disciplina. O sea, ¿dónde estamos en Honduras en este momento? Hay que decirlo. Yo creo que tenemos que tener valor para enfrentar estas situaciones y hacerlas ver y tratar de unir a la mayor parte de la población hondureña sin pensar en ideologías políticas, sino que pensando como patriotas. Por eso es que nosotros iniciamos con esta organización, que era una organización más que política, una organización patriótica, porque sabemos que Honduras está en una crisis y que nuestra clase política está hundiendo al país. Y somos un país sumamente rico, que tiene una mejor oportunidad de salir adelante. Y en este momento hay que aprovecharlo, o es ahora o nunca. Ahora es interesante, Romeo, que el pueblo hondureño, en la pasividad que observamos algunos, hay cierto rechazo generalizado a lo que se está haciendo. Cuando uno revisa los periódicos, escucha la radio y ve la televisión, la conclusión a la que llega es que todo el mundo rechaza lo que está haciendo el Congreso Nacional. Todo el mundo rechaza lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Incluso todo el mundo reclama de la pasividad con que la Corte Suprema de Justicia se comporta frente al Congreso Nacional. Y algunos otros nos sorprendemos incluso con la habilidad que tiene Juan Orlando Hernández para dominar al Congreso Nacional, no sólo el ala de su partido, que es natural que las pueda dominar esa ala, sino que además está controlando las otras alas, incluso a la del Partido Liberal, que es teóricamente el principal partido de la oposición. Ahora, frente a este hecho, el pueblo, sin embargo, reacciona en contra de don Juan Orlando Hernández Alvarado. Que al margen de sus méritos, las encuestas no demuestran que el pueblo hondureño tenga confianza en él. Le sienten este olor dictatorial, este juego de intereses en que se coloca lo nacional en la cola y los intereses personales en primer lugar. ¿Qué le dice a usted esta reacción del pueblo hondureño que pese a ese gran poder del Congreso Nacional, sobre el cual no hay ningún otro poder, ni siquiera el del Poder Ejecutivo, porque ahora Juan Orlando Hernández es el que manda en este país, sin que lo hayamos elegido para ello, sin embargo, el pueblo hondureño no confía en él. ¿Qué pasa? El pueblo quiere un cambio, quiere un cambio de verdad. Porque durante años han venido engañándolos al pueblo. Mentira tras mentira y tras mentira. Los gobiernos dicen que han gobernado bien, dicen que se quieren mantener en el poder a toda costa. Yo diría que si quisieran mantener el poder, pero que estaría bien, pero si dieran resultados positivos es que el pueblo estuviera bien. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos ahí esa cantidad de muertos. Tenemos también ese montón de desempleo y tenemos un pueblo empobrecido y aún viviendo en un país sumamente rico. ¿Qué quiere decir? De que no lo han administrado bien. Y normalmente el pueblo, en las encuestas que nosotros hemos hecho, en las investigaciones que hemos hecho, los pueblos castigan a los incapaces y malos. Y entonces el pueblo está aburrido de la clase política que tenemos en el país. El pueblo quiere un cambio en la clase política. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que la clase política que hay que prepararla, hay que crear una nueva clase política, pero preparada, capacitada, que vayan a un centro de capacitación, pero no un curso de seis meses, porque un curso de seis meses son los que duran los cursos que le dan a los soldados en la Guardia Armada, ¿verdad? Y para que sean cabos. Tiene que ser gente capacitada, preparada en niveles estratégicos, en niveles de toma de decisiones, para que sean estadistas en la toma de decisiones, para que los problemas los afronten de una forma patriótica y también con deseos de ayudar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está sufriendo. Hay mucho sufrimiento en este momento. Y lo sigo insistiendo. Nosotros nos hemos movilizado por diferentes regiones del país y vemos el clamor del pueblo, que el pueblo quiere un cambio, quiere un cambio de verdad, alguien que les venga a solucionar la problemática, sobre todo esa problemática de seguridad que tanto está afectando al país y que no hay dinero en la calle, esa problemática de desempleo, esa problemática que tienen también de que muchos van a los hospitales y no pueden hacerse un examen. Hoy me llamaba una señora desesperada porque no tiene dinero para hacerse una diálisis porque no la pueden hacer en los hospitales porque no hay cómo. El gobierno no paga. No hay cómo. Eso no puede ser. Esa gente está sufriendo. Esa gente está con un sufrimiento terrible y el sistema económico está colapsado. ¿Pero por qué está colapsado el sistema económico? ¿Sabes por qué? Porque si analizamos los factores del poder nacional, el factor del poder nacional que coordina los demás factores es el factor político y está colapsado el sistema político. Entonces está colapsado el sistema de seguridad, colapsado el sistema económico, colapsado el sistema en el ámbito de lo psicosocial porque no hay muchos proyectos psicosociales, no hay proyectos para levantar al pueblo. La criminalidad está tomando espacios en los lugares donde no entra el gobierno, están llegando a barrios, colonias y ahí controlan, ahí van a reclutar a nuestros hipótesis. Porque vamos a hablar de nuestros hipótesis en el lenguaje nuestro. A nuestros hipótesis que nos están reclutando es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades. Fíjense que unos misioneros norteamericanos me llevaron a hablar con unas madres de Marero. Y me llevaron, y entonces yo me senté con ellos a platicar y vi el dolor de aquellas madres. Y en eso llegó un jovencito de 17 años. Y me dijo, ese joven de 17 años, le pregunto, ¿por qué estás en la mara? ¿Y en qué otro lado puedo estar? Eso me contestó, es joven. Exacto. Esto me parece que da para más tiempo. Yo quisiera que me permitiera ir a nuestra siguiente pausa y al volver vamos a seguir conversando sobre Romeo Vázquez Velázquez, sobre los temas nacionales que nos angustian a los hondureños. Vamos a seguir analizando las tendencias que nos preocupan y además, por supuesto, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela para ver qué podemos aprender de ellos. Pero vamos a la siguiente pausa y al volver vamos a seguir analizando estos interesantes temas.